Música Nos estamos preparando para ir a los JUR, a los Juegos Regionales en Córdoba, universitarios. En los JUR anteriores participamos con 55 estudiantes y profesores. Este año vamos a ir con 120. Estudio Agronomía en la Facultad de Ciencia Agropecuaria. Y estamos entrenando con lo que es el fútbol once para participar este año de los JUR en la ciudad de Córdoba. Tengo experiencia porque participé en el 2016 junto con los chicos de BIO. Y se nota el nivel que hay, por eso este año arrancamos los chicos del centro de estudiantes. Entonces trajeron un cuerpo técnico, un técnico, entonces estamos trabajando hace varios meses para poder representar lo mejor posible a la UNER. Estudio Ciencia Económica, licenciatura en Economía. Voy a representar el deporte de tenis. Es la primera vez que se implementa esta categoría. Así que con muchas expectativas e intentaremos luchar para conseguir el puesto para las nacionales. De la Facultad de Ciencias Económicas. Yo ya fui a los JUR, ya dos JUR vengo jugando. El año pasado llegamos a la final con volei. Y el objetivo es repetir la misma instancia para poder llegar a la instancia nacional. Tenemos el mismo equipo. Estamos motivados y bueno, esperamos llegar al mismo objetivo. Pero este año poder ganar. Y bueno, siempre representando bien a la UNER. Soy de la Facultad de Ciencias Económicas. Es la primera vez que participo en estos juegos. Así que bueno, espero que podamos hacer buenos partidos y pasarla bien. Yo juego al volei, en volei femenino. En mi facu somos dos chicas nomás. Vamos como de refuerzo de otro equipo. Me llamaron para completar equipo, así que bueno. Estudio en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Ingeniería Agrónoma. Participo en el fútbol femenino de la facultad, que practicamos acá en el predio de la facultad. Estamos con la mejor expectativa de ir a representar la universidad de la mejor manera. Ya que el año pasado salimos campeonas de los interfacultades. Así que bueno, estamos con la mejor expectativa este año. ¡Gracias!